José Luis Garay, ministro del Agro de la provincia, se encuentra en Buenos Aires, donde protagonizó reuniones con diferentes temáticas. Una de las más importantes tiene que ver con la deuda que tiene la nación con misiones, la cual supera los mil millones de pesos, incluyendo la caja verde. Según informó el propio ministro, llegó a un acuerdo para que se abone el dinero que corresponde al Fondo Especial del Tabaco. El primer pago totalizará un 50% de la deuda y su pago se efectuaría a mediados de este mes, en tanto que el 50% restante se pagarían en el mes de diciembre. Además, en las distintas reuniones se está analizando lo que será el plan de acción y el cronograma de tareas para lo que resta del año y planificando también lo que será el 2018. ¡Gracias!